Hola que tal mis amigos, soy Germán Montelo, quiero mandar una felicitación muy grande y agradecimiento a toda la gente de Radio Turquesa, la cadena más importante de la península y quiero decirles que aparte de estos 27 años que cumplan muchísimos años más, siguen en sintonía con nosotros, Radio Turquesa, Latamán.